Bueno, bienvenidos todos. Buenos días en Aflatán. Buenas tardes en España y parte de Europa. Vamos a hablar del plan estratégico de sostenibilidad y por qué la importancia de un plan estratégico de sostenibilidad y la importancia de los ODS en la sostenibilidad. Y para ello es muy importante hablar del cambio climático. Los planes de sostenibilidad se articulan en torno a seis ejes muy importantes. Uno de ellos es el cambio climático. Queremos ser parte de las soluciones del cambio climático. Otro eje muy importante, medioambiental. El suministro de los recursos indispensables para suministrar la energía más eficiente con el menor impacto posible. Otro punto importante es la innovación y la tecnología. Aumentamos la innovación y la incorporación de los avances tecnológicos para mejorar todo el entorno económico, político y social. Luego hablamos de operaciones seguras, garantizando la seguridad de nuestros empleados, contratistas, socios y comunidades. Otro punto importante es apostar por las personas, impulsando su desarrollo y su entorno social. Y otro importante es la ética, la transparencia. Y actuamos de forma responsable, íntegra. Y ahí es donde estamos presentes en toda esta fase. Es muy importante tener claro que las empresas están caminando hacia la agenda 2030 y 2050 a través de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y para ello deben impulsar dentro de su negocio un plan estratégico de desarrollo sostenible. Hoy en día muchas empresas del sector eléctrico para las cuales estamos trabajando en varios países y para el sector de manufactura están impulsando un plan estratégico de gestión de activos basado en el desarrollo sostenible. Y para ello hoy en día los ODS juegan un papel muy importante en todas las estrategias de desarrollo sostenible. Y este tema es visto como uno de los pilares dentro de muchas corporaciones para cumplir con la agenda 2030 y 2050. Y para ello el cambio climático, el medio ambiental, toda la parte de operaciones seguras en las instalaciones, las personas, ¿ok? Y luego muy importante la innovación y la tecnología, la ética y la transparencia. Y todos vean que cada uno de esos 17 elementos está en un área específica en el área de la empresa. Y nosotros partimos en el área de Ascent Management y Facility Management, de los stakeholders internos y los elementos que están en esos stakeholders internos. Luego partimos de los stakeholders externos y los elementos que están. Luego hablamos de los objetivos organizacionales y el plan estratégico de gestión de activos alineado a los objetivos y al plan estratégico del negocio de la compañía para buscar la continuidad del negocio. Hablamos de la gestión de compra y aprovisionamiento y la relación con el entorno medio ambiente y la comunidad. Y para ello tenemos tres profesionales, cada uno en sus diferentes áreas, que nos van a hablar del tema basado en las preguntas que vamos. Y adelante, Roberto, te presentas. Muy bien, pues buenas tardes a todos, como decía, en Europa, buenos días en Latinoamérica. Un placer estar de nuevo con los amigos de PMM para hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, y para hablar también de ética, de valores, de cultura, haciendo una serie de cuestiones que vamos a ir viendo durante el webinar. Bueno, desde hace siete años, bueno, llevo trabajando en temas de sostenibilidad, responsabilidad social, ética empresarial, pues más de 20 años desarrollando ese tipo de cuestiones, ese tipo de aspectos vinculados sobre todo a las empresas. Y desde hace siete años en una consultora en Feridality que pusimos en marcha con el foco puesto precisamente en el ámbito de la sostenibilidad. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos ya una cierta experiencia y un cierto bagaje en estos aspectos, que también hoy en día se han convertido en un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier empresa. Y por lo tanto, yo creo que también en un momento agradable, en el sentido de que realmente hay una necesidad y una demanda por parte del mercado, también muchas veces complejo, porque no deja de ser un ámbito difícil de abordar, como muchos otros ámbitos de la gestión empresarial. Así que, bueno, pues eso para presentarme. Yo también estoy en España, en Valencia, radicado. Y por lo tanto, pues también cuando veía las fotos estas que mostrabais, disfruto de manera habitual de esos parajes, de la Agufera, de la Ciudad de las Artes. Así que, nada, encantado. Bueno, buenos días aquí para todas las personas de Latinoamérica. Buenas tardes para allá mis compañeros y amigos de España, que los extraño. Bueno, me presento. Mi nombre es Diego Guzmán. Actualmente soy superintendente de operaciones y mantenimiento del sector 4 de Ocensa, del Holoducto Central, acá en Colombia. Llevo aproximadamente 15 años en la industria del oil and gas. Actualmente, pues soy exalumno de PMM. Realicé mi magíster en excelencia operacional e innovación. También cuento con dos años de experiencias en mi emprendimiento, dedicado a todo el tema de cannabis medicinal. Entonces, estamos trabajando también en eso como este emprendimiento y aplicando todo lo que se ha aprendido y lo que vamos a hablar hoy precisamente de esto de sostenibilidad, tanto con el entorno como empresarial. Muchas gracias, Luigi, y a todos. Gracias, amigo. Muy amable. Adelante, doctor Juan Díaz. Hola, Luigi. Bueno, para mí la verdad es un placer el poder compartir con Roberto. Nosotros, bueno, el doctor Améndola lo tenemos quizás aquí de día a día. Roberto, pues es nuestro profesor en la escuela y, bueno, le tengo mucha admiración porque la verdad que es un excelente profesional. Bueno, Luigi, quizás lo vemos de diario, pero igual, ¿no? Es difícil tener dos personajes del nivel de un listón tan alto, Luigi y Roberto. Bueno, sin duda, Diego, no quiero menospreciarte. Es nuestro amigo también. Debo decir que también es químico como yo. Y bueno, para mí desde acá, desde Valencia, España, es un placer y es una oportunidad maravillosa de poder compartir en un tema tan, tan álgido y tan importante como es la sostenibilidad en las organizaciones. Bueno, comentaremos un poco acerca del tema en base a las preguntas que nos va a comentar el doctor Améndola. Pero bueno, aprovechemos. No quiero yo quitar más tiempo en términos de aprovechar de poder compartir con este equipo y poder quizás conversar del tema de la sostenibilidad. Y bueno, pues nada, dar inicio y ya estamos acá a la orden con todos. Y bueno, comencemos, doctor. Gracias, Juan. Este es un tema muy candente porque yo recuerdo en un webinar que dio Roberto hace tiempo que dice que algunas empresas ven los dos veces por los colorcitos, que son bien bonitos. Entonces, y también nos hemos dado cuenta ahora que estuvimos en San Francisco bastante tiempo y volvemos ahora de nuevo en California, que se está avanzando en esto mucho y también hemos estado en Chile y vemos que hay un avance grande y aquí en España estas dos últimas semanas se está gestando todo el desarrollo sostenible, sobre todo la industria eléctrica está apostando muchísimo. La industria de Wynn, fotovoltaica, el hidrógeno verde, también las corrientes aguas abajo de la refinería, también buscando ese hidrógeno verde. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la hoja de ruta para implementar la cultura de desarrollo sostenible en una organización? ¿Cuál es esa hoja de ruta? No sé si comienza el doctor Roberto o comienzo yo. Bueno, como quieras. Si quieres empezar tú, Juan Carlos. Ahora comienzo yo y luego le damos pie al doctor y a Diego. Bueno, yo creo que todas las organizaciones tienen, yo creo que se han dado cuenta la importancia y el compromiso que se debe tener con el medio ambiente en todas las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, pueden ser organizaciones públicas y privadas, industria, en fin, digamos que las organizaciones como tal ven en la sostenibilidad como que es algo importante, cosa que no pasaba hace quizás 10, 15 años, no se observaba ese impacto. Entonces, yo creo que muchas de las organizaciones, tal como les comentaba, de alguna manera están contribuyendo a alinearse con lo que establecen las Naciones Unidas en cuanto a los 17 ODS, con los Objetivos del Desarrollo de Sostenibilidad. Yo lo que creo es que muchas de estas organizaciones, al momento de que se plantean la posibilidad de establecer e implementar la cultura de desarrollo sostenible en la empresa, pues se hacen algunas preguntas, creo que son clásicas. La primera es, a ver, ¿qué es lo primero que debo hacer? Luego es, ¿cuál es la normativa que eventualmente aplica? Yo ahora, en este punto no voy a hablar de la normativa, sé que han aparecido cosas por allí interesantes, que voy a comentar más adelante, pero sí voy a comentar las cosas que a mi juicio deberían sí suponer algunos hitos que se deberían estar cumpliendo para, de alguna manera, poder implementar la cultura del desarrollo sostenible en las organizaciones. La primera acción es verificar todo lo que tiene que ver con regulaciones, buenas prácticas y las políticas públicas de la organización en el lugar que se encuentre. Es decir, yo tengo que hacer una verificación del inventario de las normativas, tengo que hacer un diagnóstico previo, tengo que elaborar procedimientos si eventualmente no los tengo. La segunda acción, que es fundamental, es todo lo que tiene que ver con innovación, investigación y transformación empresarial. Eso, sin duda, el tener una hoja de ruta digital es fundamental dentro de este proceso. La tercera acción es tener una gestión de residuos. O sea, hacer, de alguna manera, dentro del proceso, yo debo involucrar este tipo de cosas. Una acción cuarta, que es bien significativa, es todo lo que tiene que ver con la economía circular. El tener previsto la economía circular. A mí me gusta mucho este punto, y bueno, sé que Diego y Roberto van a estar de acuerdo conmigo, de hecho, es uno de nuestros cursos en los máster que tenemos actualmente en PMM. Y es fundamental, porque de alguna manera tú tienes que considerarlo. Todo lo que son analizar el trabajo en materia de definiciones, hojas de ruta de la economía de cada país. Porque todo depende de cuál es el entorno económico de ese país. Las condiciones que tiene ese país, y cómo pueden implementar algún proyecto, o sea, si hay algún canal regular para efectivamente implementar todo lo que tiene que ver con la economía regular. Voy quizás un poco más rápido para dejar pie a los demás compañeros. La parte de financiamiento es una acción que se debe considerar, porque recuerden que muchas organizaciones sin fines de lucro, y las mismas Naciones Unidas, de alguna manera, están involucradas en la posibilidad de brindarte financiamiento para que tú efectivamente, de acuerdo al sector empresarial donde tú estés, puedas efectivamente contar con alguna ayuda que te permita, digamos, catalizar ese proceso. Y eso es bien importante. Hay una parte que me encanta siempre incluir, porque es un factor relevante, que es la parte del Change Management, el hecho de que hay que impulsar una nueva cultura, que si bien algunas organizaciones ya la tienen, otras no la tienen. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental que hay que incluir. Entonces, la educación y la formación es fundamental. Nosotros, de hecho, en PMM, comentaba Paula al principio, contamos con un máster, que es el de Green Management. La verdad, los invito, está súper interesante. Además, contamos con el profesor Ballester para brindar. Ya nos comentará un poco sobre eso también el profesor. Bueno, la parte de comercio es importante. La parte de cooperación internacional es fundamental, porque seguramente, durante el proceso, cuando nosotros estemos implementando en esa hoja de ruta, seguramente nos vamos a conseguir organizaciones que ya han implementado en sectores similares. Y entonces, pues, tenemos que aprovechar ese, digamos, ese impulso que nos brinda el hacer un poquito de benchmarking y ver qué es lo que está ocurriendo en otras organizaciones similares y ver cómo nosotros podemos, de alguna manera, apuntar en ese ámbito. A ver, hasta allí llego yo, Roberto, Diego. Pues, si queréis, bueno, por continuar, un poco con la... Bueno, también a modo de introducción, ¿no? Que yo, bueno, los que ya me conocéis sabéis que... En fin, creo que es importante siempre, ¿no? Analizar los términos, ¿no? Y cómo hoy en día hablar de un plan de desarrollo sostenible que se ha convertido, pues, realmente en una tendencia, además de una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre me parece interesante, ¿no? Porque el hecho de hablar de un plan de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué significa tener un plan, no? ¿Por qué necesitas tener un plan en una empresa, no? Porque no es simplemente hacer cosas y ya está, ¿no? Sino que necesitas generar un plan. Entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no? Cuando estamos hablando de un plan de desarrollo sostenible, ¿no? Pues, una idea para definir de manera muy, muy básica, ¿no? Es muy sencilla que sería un plan, ¿no? Al final, un plan es un conjunto ordenado de medidas que tienden a alcanzar un objetivo, ¿no? Claro, ¿eso qué quiere decir, no? Que tener un plan de desarrollo sostenible significa, en primer lugar, ordenar las medidas que uno está llevando a cabo dentro de la organización, ¿no? Y pensar de todas esas medidas, muchas que estoy haciendo y otras que debería estar haciendo, cómo debo ordenar y encajar e integrar todas estas medidas para alcanzar un objetivo, que es ser más sostenible, ¿no? Como organización, ¿no? Tener un menor impacto ambiental, tener un mayor impacto económico y social, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de la necesidad, ¿no? De tener un conjunto ordenado de medidas que me ayuden a alcanzar un objetivo también es importante cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también, ¿no? Es importante cuando hablamos de, normalmente, los planes, ¿no? Cuando uno pone en marcha un plan de una organización, sea un plan de marketing, un plan estratégico, un plan de sostenibilidad, bueno, normalmente quiere decir que quieres alcanzar objetivos, una, que son complejos y que normalmente los alcanzas en el medio-largo plazo, ¿no? Uno no hace un plan para ver qué va a hacer mañana, ¿no? O normalmente uno puede hacer un plan y decir, oye, voy a planificar el trimestre, ¿no? Voy a planificar el próximo curso, voy a planificar el próximo año, ¿no? Pero uno no hace un plan estratégico para ver qué va a hacer mañana, ¿no? Lo que va a hacer mañana, si no lo has planificado ya, pues solo te queda ejecutar, ¿no? Y darte cuenta si ha ido bien o ha ido mal, ¿no? Entonces yo creo que esa idea también es importante, ¿no? Pensar que cuando estamos hablando de un plan de desarrollo sostenible significa que estamos buscando cómo alcanzar objetivos que serán factibles, ¿no? En el medio y largo plazo, ¿no? Incluso yo creo también, por lo que comentabais, ¿no? Tanto Luis y como Juan Carlos, ¿no? Sobre, bueno, algunos términos, yo creo que tenemos una suerte, es verdad que hoy en día hablar de sostenibilidad, ¿no? Y hablar de objetivos de desarrollo sostenible, pues se ha convertido en una agenda compartida mundial, ¿no? Hoy en día puedes ir a casi cualquier país de... A casi, ¿no? Una gran parte, ¿no? De países del planeta hablar de ODSs y que te entiendan, ¿no? Que las empresas sepan de lo que estás hablando. Que las empresas, que la sociedad, las ONGs, que la administración pública, los gobiernos sepan de lo que estás hablando, ¿no? Y por lo tanto, eso también es una ventaja, ¿no? Yo creo que hay pocos ámbitos de la empresa en los que se ha conseguido generar una agenda compartida que puedes interaccionar, ¿no? A través de esta agenda, ¿no? Y de estos objetivos de desarrollo sostenible, puedes hablar con los gobiernos, con las empresas, con las ONGs, con la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, Que yo creo que es algo relevante, ¿no? Yo creo que es también importante. Bueno, y luego, entonces, ¿no? Yendo un poco a la pregunta, ¿no? Es decir, ¿es necesario, no? ¿Cómo llevar a cabo una cultura, no? De desarrollo sostenible. Bueno, también la primera pregunta es si necesitamos una cultura, ¿no? Dentro de la organización determinada para generar un desarrollo sostenible, Y yo creo que, obviamente, la respuesta es que sí, ¿no? Desde el punto de vista, para que sea perdurable, ¿no? Ese impulso de sostenibilidad dentro de la organización, necesitas generar una cultura, ¿no? Por lo tanto, cuando uno piensa que, oye, la hoja de ruta, lo primero es trabajar para generar una cultura de sostenibilidad. Es decir, que en la organización se viva, ¿no? Esta perspectiva de la sostenibilidad como parte de la manera de ser de la organización, Yo creo que esa parte también es muy importante, ¿no? Y por eso, en ese sentido, ¿no? Dentro de ese ámbito de la generación de la cultura, pues un aspecto importante es definir, ¿no? Un primer paso dentro de esa hoja de ruta es definir bien cuál es el marco ético de la empresa, ¿no? Cuáles son los compromisos éticos que la empresa está dispuesta a asumir, que cree que son necesarios asumir, ¿no? Y por lo tanto, esa parte yo creo que es muy importante, Generar la cultura, integrar la cultura y después comunicar la cultura, Yo creo que una especie de hoja de ruta muy básica, ¿no? Muy sencilla, de tres pasos, ¿no? Es decir, la primera, es necesario generar una cultura, ¿no? y por lo tanto eso es importante y para generar una cultura necesitas trabajarla, necesitas identificar, ¿no? Cuáles son esos compromisos éticos, cuáles son esos valores éticos de la organización, necesitas hacer el proceso de integración, ¿no? De integrar bien la organización, que todas las personas comprendan, ¿no? Y vivan cuál es la cultura de la organización. Y en tercer lugar, pues esa parte de comunicación, también incluso enfocada hacia afuera, una comunicación externa de contar hacia afuera cuáles son esos compromisos, cómo lo estás haciendo y qué es importante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿no? Yo creo que es necesario. Y luego para, bueno, también una parte fundamental, ¿no? Yo creo que en este caso cuando hablamos de desarrollo sostenible probablemente también sea una característica específica, ¿no? De este ámbito que lo diferencia de otros ámbitos también muy importantes, En la gestión empresarial, ¿no? Yo también en esto siempre digo, ¿no? Que ahora que hay una cierta bueno, a mí no me gusta decir que es una moda, ¿no? Porque espero que no sea una moda, ¿no? Pero es verdad que hay un cierto boom en estos ámbitos de la sostenibilidad, pues también es bueno recordar que hay otros aspectos de la gestión empresarial que son muy importantes, que no podemos descuidar y que tenemos que también atender, ¿no? De una manera importante, ¿no? Entonces yo creo que, por eso decía, ¿no? Que una vez tienes esta cultura, ¿no? Que tienes dentro de la organización y que en el fondo hablar de generar una cultura de sostenibilidad tiene que encerrar esta idea de intentar que la empresa sea más perdurable en el tiempo, ¿no? O sea, ser más sostenible significa ser más perdurable, es decir, que puedas, que tu empresa tenga más probabilidades de perdurar en el mercado, de perdurar, ¿no? En el contexto social en el que estés actuando y yo creo que esa parte también, ¿no? Pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese sería un poco, ¿no? Como algunos aspectos que yo creo que es necesario, ¿no? A la hora de pensar, ¿no? En esa primera parte, ¿no? De esa hoja de ruta para generar una cultura de la organización y decía que un aspecto específico, ¿no? De este ámbito es que para hablar del desarrollo sostenible hoy en día, ¿no? Necesitas generar también, ¿no? Incluso como parte de la cultura de la organización, necesitas generar una cierta interacción con los stakeholders, ¿no? Es decir, necesitas dialogar con los grupos de interés, ¿no? Yo creo que hay otros ámbitos de la gestión empresarial que probablemente solo necesitas una interacción interna, Puedes dar participación o puedes dialogar con los empleados o empleadas de una empresa, etcétera, y con eso puede ser suficiente, ¿no? Pero cuando hablamos de un aspecto también, ¿no? Importante a la hora de generar o de integrar una cultura de desarrollo sostenible dentro de la organización, implica generar una cultura de diálogo con los grupos de interés, Es decir, ¿qué pasa en mi comunidad? ¿Qué es lo que, ¿no? en mi comunidad y cuál es mi papel, cuál es mi rol dentro de la comunidad, ¿cuál es la, qué preocupaciones tienen mis proveedores, ¿no? Y cómo yo puedo, ¿no?, interactuar con ellos, ¿qué dificultades, ¿no?, o qué es lo que me están demandando mis clientes y por lo tanto esta idea, ¿no?, de un diálogo continuo con mis grupos de interés también es un aspecto fundamental, ¿no?, de esta hoja de ruta que uno tiene que tener en cuenta para integrar una cultura de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Sí, Roberto. Bueno, ahí ya Roberto, pues, mencionó varias cosas importantes del tema del desarrollo igual que Juan, sin embargo, como lo menciona Roberto, sí, o sea, yo creo que también dentro de la, dentro de lo que está como hoja de ruta, o sea, inicialmente debe haber una adaptación organizacional dentro de las, dentro de las empresas. Sí, y acá creo que es muy importante tener talento competente y apropiado y que se apropie de esa cultura organizacional. Adicionalmente, también es importante generar valor con esos grupos de interés. Una vez, una vez tengamos estos objetivos trazados transversalmente, es importante que se genere la generación de valor de estos grupos de interés y creo que esto se logra diversificando las diferentes fuentes de ingreso de cada compañía, ¿sí? Porque viéndolo como sostenibilidad, sabemos que debe ser sostenible con el medio ambiente, con la misma gobernancia de la compañía, con la sociedad, pero sin embargo, también hay que hacer la compañía sostenible y para esto debe diversificarse en, 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 en distintas maneras para poder lograr su objetivo y los ingresos y obviamente es un cumplimiento financiero, o sea, si nosotros no tenemos una compañía sosteniblemente, y sostenible y financieramente hablando, pues, no vamos a hacer nada con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, creo que es importante la, la diversificación, eh, también creo que esta sostenibilidad nos va a llevar a tener, pues, esta, esta utilidad operacional que, pues, que deseamos y obviamente un impacto positivo tanto al ambiente como a la, como a la sociedad. Eh, creo que hay dos cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta dentro de las organizaciones y es la generación de valor y la adaptación, o sea, debemos estar adaptándonos constantemente a los cambios que nos lleva, eh, pues, la industria como tal. Entonces, creo que debemos estar pensando en todo el tema de tecnología e innovación, eh, un modelo organizacional óptimo que se, que se, que se vaya cambiando a la medida en que vamos avanzando, sí, tener un talento, tener cultura organizacional y en la generación de valor pensar cómo maximizar la, la infraestructura que nosotros tenemos. Esto, esto es lo que nos va a hacer realmente sostenibles y como le, como lo digo, debemos comenzar desde el núcleo de la organización hacia nuestros grupos de interés. Entonces, eh, dentro de esta, dentro de esta sostenibilidad, pues, es importante ver en esa hoja de ruta qué queremos a un corto, mediano y largo plazo, cómo lo vamos a hacer y tener ya las, las metas y objetivos trazados. Eh, pongo un ejemplo, dentro de la compañía donde yo trabajo, se tiene, digamos, metas trazadas dentro de la sostenibilidad y como lo mencionaba Juan, con temas muy asociados a la economía circular. Siendo una empresa, eh, del oil and gas, la gente se comienza a cuestionar mucho de cómo una empresa de oil and gas puede pensar en economía circular y, y realmente sí es posible. El tema de aprovechamiento de aguas, eh, no, no tomar de fuentes hídricas, sino de aprovechamiento y almacenamiento de agua, eh, de aguas lluvias. Esto nos permite generar un reciclo de estas aguas, el tema del manejo de los, de los, de los residuos sólidos, eh, el tema de las energías renovables. Pongo un ejemplo, nosotros tenemos un proyecto donde estamos aprovechando la misma energía del oleoducto para generar energía. Tenemos una caída, una columna de, 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 de presión en la caída de una de las cordilleras que esto apalanca la utilización o la implementación de unas turbinas que generan energía a una de las estaciones. Entonces, estamos, estamos, llevando a toda la, a toda la compañía en esa economía circular y haciéndola, como lo insisto, sostenible desde el interior para poder trabajar muy bien con nuestros, con nuestros grupos de interés. El tema de diversificación creo que es súper importante. Esta parte creo que lo que va a ayudar es, es a eso, a que los grupos de interés, especialmente la, la parte social y obviamente la ambiental, pero más que todo la parte social, tengan diferentes interacciones con la misma compañía. Entonces, creo que es, es, es muy importante definir este, estos, esto. También es importante definir esos indicadores que nos van a, 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 a llevar a ver cómo vamos nosotros en esa ejecución, ¿sí? Que no se quede en el papel, que no se quede en, digamos, en un documento muy bonito, sino que nos, nos permita tomar acciones, nos permita llevar esto a un feliz término en la ejecución de estas actividades para, pues, tener una, un desarrollo sostenible. Gracias, Diego. Segunda pregunta, perdón, aquí, entonces, ¿cómo el desarrollo sostenible puede ser una ventaja competitiva para las organizaciones? ¿Cómo el desarrollo sostenible puede ser una ventaja competitiva para las organizaciones? ¿Empiezas tú, Diego? ¿Sí? ¿O empiezas tú, Roberto? Bueno, yo creo que, fíjate, ¿no? Para, y así además lo ligo con la pregunta, ¿no? Con el tema marco del que estábamos viendo, ¿Cómo hacer competitivo el desarrollo sostenible? Pues, haciéndolo estratégico, es decir, que realmente forme parte del desarrollo estratégico de la organización. Es decir, si el desarrollo sostenible es un añadido, un extra, ¿no? Que la empresa esté haciendo, bueno, pues es probable, ¿no? Que tengas algunas ventajas, ¿no? Pues porque a nadie se le escapa, ¿no? Yo siempre digo con muy buena intención, De siempre, lo de la economía circular en las empresas se ha entendido muy rápido porque de pasar a gestionar un residuo a generar, a gestionar una fuente de ingresos, eso lo entiende cualquier empresa, ¿no? Y es muy positivo que eso sea así, ¿no? Entonces, rápidamente, las empresas han dicho, oye, claro, que esto me interesa, me interesa muchísimo y es estratégico para mí, Porque me está permitiendo, además de generar un impacto positivo, ¿no? O generar eficiencias, etcétera, además me está generando un retorno económico, ¿no? Que es muy interesante para la empresa. Entonces, yo diría, un poco como pregunta, ¿no? Pues haciéndolo estratégico, como decía antes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa que hoy en día los planes estratégicos de las empresas necesitan incorporar la sostenibilidad como uno de los drivers fundamentales del desarrollo de la organización, ¿no? Y creo que solo de ese modo las empresas pueden tener ventajas competitivas que sean perdurables en el tiempo, es decir, que no sean ventajas competitivas puntuales, ¿no? De decir, oye, pues hago una actividad o hago una acción, Y eso me retorna, ¿no? Una ventaja desde el punto de vista de posicionamiento, etcétera, pero sabemos que hoy en día para poder precisamente mantener una ventaja competitiva, ¿no? Y de hecho, bueno, yo siempre cuento, Hay un estudio, creo que es de Harvard, ¿no? Que había hecho un estudio de cuánto duraban las ventajas competitivas, ¿no? En el mercado hoy en día, ¿no? Y había visto la evolución en los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces lo que veíamos un poco como resumen, Una de las conclusiones es que las ventajas competitivas hoy en día han pasado de durar cinco años a durar seis meses. Es decir, si tú simplemente te dedicas a hacer acciones, tu diferenciación, ¿no? Desde el punto de vista ya no solo ventajas competitivas en sostenibilidad, sino en precio, en calidad, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier ventaja competitiva que adquieras, si no tiene, ¿no? Un pensamiento estratégico y no te permite acelerar otras cosas, pues probablemente va a ser rápidamente, si realmente es una ventaja, va a ser rápidamente copiada en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es importante, Haciéndolo estratégico, ¿no? Y luego, bueno, retomo algunas preguntas, ¿no? Que una pregunta en concreto, ¿no? Que me parecía también importante que hacía César, ¿no? Sobre, claro, ¿qué es medio y largo plazo hoy en día, ¿no? Porque es verdad que vivimos en un mundo en el que va todo tan, tan rápido, ¿no? Que dices, pero ¿qué significa, ¿no? Y de hecho, hay muchas empresas, bueno, que empezaron a repensar esto de los planes estratégicos, ¿no? Pero al final uno se da cuenta de que necesitas tener planificación, ¿no? Y una cierta visión, ¿no? De decir, oye, ¿qué quiero que pase dentro de un cierto tiempo, ¿no? Porque no solamente... Entonces, ahí por contestar de una manera muy práctica, ¿eh? Porque lo hemos aplicado, ¿no? En varias organizaciones con las que hemos trabajado esta idea de hacer un plan, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que lo que sí que es verdad es que hoy en día, ¿no? Tenemos demasiadas incertidumbres en el corto plazo como para estar planificando solamente pensando, ¿no? En el corto plazo. Entonces, bueno, dándole una vuelta a esto y cuando recuerdo, ¿no? En un par de planes estratégicos que hemos hecho, ¿no? Al final lo que hacíamos es decir, bueno, vamos a fijar una visión a largo plazo y en concreto decíamos, vamos a fijar una visión de dónde queremos estar en 2030, ¿no? Es decir, dónde queremos que esta empresa esté en 2030 y a partir de esa visión de largo plazo, Es decir, dónde queremos estar, ¿no? Dentro de siete años o de ocho años en este caso, vamos a elaborar planes estratégicos que nos ayuden a llegar a alcanzar esa visión, ¿no? Ese objetivo de más largo plazo, ¿no? Y en concreto, en este caso, nuestra propuesta era hacer planes estratégicos entre dos y tres años, ¿no? Es decir, cada dos o tres años el plan estratégico probablemente tengas que cambiarlo continuamente, ¿no? Es decir, que tengas que renovarlo, ¿no? Entonces, con una visión a largo plazo te permite tener dos o tres planes estratégicos que te ayuden a alcanzar esa visión, ¿no? Ese propósito a largo plazo que has ido fijando. Y luego también añadiría, ¿no? Es decir, claro, yo creo que precisamente, ¿no? Por estas incertidumbres que decía, ¿no? Yo creo que también y de hecho recomiendo hay un libro de un profesor que era Xavier Timber que era profesor de SADE y ha estado trabajando en Perú durante unos cuantos años en la Universidad del Pacífico, creo que se llamaba, un libro que tiene, ¿no? Donde un poco la idea es decir, bueno, yo creo que las empresas tienen que empezar a introducir esta idea de un pensar estratégico. Es decir, ya no solamente es hacer planes estratégicos, sino que continuamente tienes que estar pensando con una visión estratégica, ¿no? Cada cosa que estás haciendo en la empresa tiene que estar ligado, ¿no? O vinculado a la estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera de generar de verdad una ventaja competitiva, ¿no? Porque si lo hacemos al estilo, ¿no? De lo que se hacía quizás hace 10, 15 años, ¿no? Es decir, yo tengo una innovación, ¿no? Y he generado un nuevo producto y lo lanzo al mercado y eso me genera una ventaja. Pues lo que vemos hoy en día es que si realmente el producto es un buen producto, la ventaja te va a durar seis meses porque a los seis meses alguien ha copiado tu producto. Es decir, alguien lo está haciendo e incluso ha mejorado tu producto, ¿no? Entonces, tienes que estar continuamente con esta visión estratégica, ¿no? Y en este ámbito de la sostenibilidad también, ¿no? O del desarrollo sostenible. Muy bien. Bueno, yo creo que el desarrollo sostenible per se sí es una ventaja competitiva ya. Es decir, cuando les estaba mencionando lo del tema de la diversificación, cuando una empresa se diversifica y no se enfoca en solamente en un método de ingreso, ya es una ventaja competitiva per se. yo considero que es importante que este desarrollo sostenible y en cada una de las diversificaciones que genere la compañía debe de cierta manera estar muy alineados, obviamente, con la estrategia y debe estar alineado con estas áreas de interés. Entonces, yo creo que primero se debe pensar eso en una competitividad financiera, optimizar el costo operacional. Acá entra mucho también el tema y no va a entrar mucho en detalle, pero el tema de la gestión de activos es muy importante. Todo esto es un ciclo que nos va a permitir ser competitivos, tener un desarrollo sostenible y tener una excelente gestión de activos. Entonces, creo que todo esto va muy a tab. Entonces, es importante como lo mencionaba, o sea, si la compañía es sostenible, el entorno es sostenible. Obviamente, debemos tener los objetivos claros de cómo vamos a estar asociados con este entorno. También creo que es importante consolidar como ese esas oportunidades que nos está brindando el mismo movimiento de la industria. Hay que tener en cuenta todo el desarrollo también, como lo estaba mencionando anteriormente, Roberto, el tema de manejo ético, el tema del manejo empresarial, cómo estamos haciendo nosotros competitivos de una manera ética ante nuestros mismos competidores. Creo que tenemos que ser justos en esto, llevar una también no solamente diversificación financiera sino también una diversificación en el digamos en el núcleo de la compañía, o sea, no estar alejados de todos los grupos étnicos de si hay una orientación sexual, edad, religión, creo que eso también nos vuelve muy competitivos. Entonces, yo creo que desde ese núcleo de la organización vamos a ser competitivos y nosotros tenemos una diversificación financiera y una diversificación cultural dentro de la compañía, va a ser una consolidación muy importante para el desarrollo y para la continuidad operativa como tal. Y obviamente pues esto va a traer bastantes beneficios y una posición en el mercado que establezca o que nos permita establecer unas estrategias que logren y atraer y retener más clientes y colaboradores que creo que es lo que uno busca en este caso. Entonces, básicamente es eso Luigi y Roberto y Juan. Sí, adelante doctor Juan Díaz. Vale. Bueno, yo voy a hablar como coordinador de la escuela de PMM Vigenes School. Yo recuerdo una clase de la doctora Tibaire de Polo donde nos decía algo interesante, decía es que no solamente uno gana dinero cuando tú produces más, sino cuando realmente consigues ahorrar más. Y resulta que una de las premisas que nosotros como organización sostenible o cualquier organización debe tener como organización sostenible es uno. Tú te vas a diferenciar si consideras la sostenibilidad como una premisa. Eso es importante. Con la visión en que muchas organizaciones están aplicándolo, eso parecería no una diferencia. Pero si tú lo tomas con el objeto de que vas a ahorrar porque con una economía circular tú puedes conseguir ahorrar, los márgenes de ganancia se amplían. Entonces yo creo que eso es significativo en términos de términos financieros, yo creo que eso es relevante. Algo que decía Diego es bastante importante porque si ese efecto de ahorrar efectivamente y teniendo la premisa de la sostenibilidad tú consideras el bienestar tuyo y de tu entorno, entonces tú aseguras una supervivencia de la organización de, valga la redundancia, de la sostenibilidad en términos de generaciones futuras. Entonces eso creo que es importante y hay un punto que quizás no hemos tocado ninguno de nosotros y que creo que es relevante y es la marca corporativa. O sea, el hecho, y lo decía Luigi al principio, uno pincha ahora cualquier página web y aparece un montón de colorcitos y ya tú asocias inmediatamente de que eso es, o sea, al menos esa organización tiene claro los 17 principios de las ODS. entonces, digamos que eso es significativo porque te permite diferenciar y muchas organizaciones tienden a comprar aquellas organizaciones que tienen culturas similares. Si en tu organización tú cuentas con una cultura de sostenibilidad, siempre vas a buscar organizaciones que tengan cultura de sostenibilidad. Eso suena lógico, pero no siempre lo hacen. Ahora, la marca corporativa te va a llevar siempre a eso, a que cuando piensen en ti, van a pensar en sostenibilidad. Yo recuerdo algo que dijo el profesor Nelson Cuello en una clase nuestra del Máster de Gestión Integral de Activos. Él decía, dice, la sostenibilidad en el mundo empresarial tendrá un impacto positivo debido a la inclinación de los mercados hacia productos y servicios con un origen de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las organizaciones tienden a alinearse. Yo lo decía en la primera pregunta, la cooperación. O sea, si logramos tener organizaciones que estén trabajando en términos de sostenibilidad, tú vas a buscar cooperar con organizaciones similares. O sea, siempre tratamos de asociarnos con nuestros similares. Entonces, yo creo que uno de los puntos más importantes en cuanto a ventaja competitiva es la marca corporativa. Yo sé que eso parece un fetiche, pero es importante porque tiene relevancia a la hora que tú selecciones a una empresa o selecciones a otra empresa. Bueno, con esto sumo un poco a lo que había dicho Roberto y Diego. Una idea por completar, porque yo creo que, bueno, repensando o escuchando lo que estabais diciendo, para que realmente sea, yo creo que normalmente tendremos una cierta tendencia, al menos en algunos sectores, a pensar que las ventajas competitivas son aquello que uno muestra al mercado, que uno tiene ventajas competitivas en el producto, uno puede tener ventajas competitivas en el precio. Entonces, yo creo que cuando hablamos de desarrollo sostenible, uno se da cuenta de que encuentra muchísimas ventajas competitivas si uno integra o si uno lo que hace es, digamos, llevar esta idea o este plan de desarrollo sostenible a las diferentes áreas de la organización. Porque uno puede tener ventajas competitivas, como decía, por un ahorro de costes, uno puede tener una ventaja competitiva por una mejor gestión de las personas dentro de la organización, uno puede tener, entonces, cuando uno empieza, digamos, a integrar todo este plan de desarrollo sostenible dentro de las diferentes áreas de gestión de las organizaciones, uno se da cuenta de que se pueden adquirir ventajas competitivas en muchos ámbitos, no solamente en el producto, que también son muy importantes, un mejor producto más sostenible, también es hoy en día un aspecto muy relevante. Pero encuentra ventajas competitivas desde el punto de vista de marketing, posicionamiento, gestión de personas, costes, es decir, un montón de áreas que dices, bueno, todo eso son ventajas. Lo que pasa es que a veces hay una ventaja, hay ventajas que no se ven en el mercado. Es decir, si tú consigues un ahorro de costes y producir con un ahorro de costes, bueno, eso puedes trasladarlo o no trasladarlo al precio, etcétera, o puedes simplemente incrementar tu margen y decir, esto es una ventaja porque yo consigo hacer lo mismo que mi competencia pero en lugar de por 10, por 8. Y eso es una ventaja que yo tengo, tengo más margen. Entonces yo creo que eso también es importante. Integrarlo en las diferentes áreas te da un montón de ventajas competitivas que a veces no son las que habitualmente pensamos. Es muy importante que yo estoy viendo en diferentes países cuando hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y las ventajas que algunos países va a ser doloroso si es obligatorio o regulatorio. Dice, ¿es regulatorio o de multo? No. Porque algo está pasando en la industria y tenemos varios contratos que estamos haciendo de consultoría que son regulatorios. Lo hago porque es regulatorio. Entonces, si lo lanzan en el boletín oficial del Estado que es regulatorio, todo el mundo empieza a correr como era regulatorio de eficiencia energética. ¿Ok? Entonces, eso está muy mal si es regulatorio. Tenemos que hacer desarrollo sostenible porque tenemos que buscarnos beneficios para la economía, la sociedad, el bienestar, la ética, los valores. ¿Ok? No porque sea regulatorio y salga en un boletín del Estado. Entonces, hoy en día se está haciendo algunas cosas en diferentes sectores porque es regulatorio. Si no, me multan. Entonces, es importante tenerlo claro también a todos los oyentes que están que no se vaya a convertir esto. No, que es una política de Estado y si no lo hacen las empresas, te multo. Entonces, sale en el boletín oficial como algunas cosas que estamos haciendo nosotros en algunas compañías. ¿Ok? Yo, fíjate, yo solo diría, ¿no? Porque estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero vamos, por también intercambiar algunas ideas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con eso, pero también es importante trasladar la idea de que el hecho de que una empresa lleve a cabo estas acciones, no porque lo obligue la ley, sino porque tiene el convencimiento, porque cree que es lo mejor, etcétera, no es altruista, es decir, no lo tiene que hacer sin esperar nada a cambio, yo me comporto bien con mis empleados esperando que mis empleados estén más felices en mi trabajo, tengan más posibilidad de retener el talento, es decir, que el hecho de que no sea obligatorio no significa que es altruista, tiene retorno, y eso es importante, por eso, yo creo que eso es un poco de los argumentos que hay que usar con la empresa, de decir, esto, además de ser bueno, tiene retorno para la empresa, genera retorno, y esa es la parte que yo creo que hay que muchas veces enseñarles, para que entiendan que están haciendo algo bien y además están haciendo algo que genera un retorno para la organización. todo lo que está diciendo Roberto, no, que salió un BOE y hay que correr para el caselo, para cumplir, no, ok, tenemos que buscar esos beneficios que buscamos, ok, porque ahorita tenemos varios proyectos que estamos haciendo porque son regulatorios, ok, en otros sectores. Importancia de definir el desarrollo sostenible como un indicador de excelencia en tu compañía, porque es importante tener un indicador, un KPI de sostenibilidad, porque me lo han preguntado, ok, oye, este, ¿cuáles son los indicadores, los KPI que tienen que tener la alta dirección y el CEO y los stakeholders interno y externo y los inversionistas en torno al desarrollo sostenible? ¿Cómo, cómo generar esos indicadores? A ver, no sé si comienzo. ¿Pemiezas tú, Diego, o qué? Bueno, bueno, la importancia de definir esos indicadores es bastante alta, como lo decía en algún momento, es lo que nos dice si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos haciendo y que no quede dentro de, dentro, pues solamente escrito en un papel. Entonces, yo creo que estos indicadores son importantes, primero, para evaluar el desempeño económico de la compañía, un desarrollo sostenible, insisto, debe iniciarse desde la compañía hacia afuera. Adicionalmente, dentro de estos indicadores de desarrollo sostenible deben estar esos indicadores, no solamente obviamente macroeconómicos, sino cómo estamos impactando, cómo estamos generando un impacto positivo a estos grupos de interés, como nosotros en el tema ambiental, por lo menos acá en Colombia, con el tema de la ANLA que nos lleva a unas regulaciones que realmente estemos dándole un cumplimiento. Entonces, yo creo que es importante generar estos indicadores basados en lo que estos grupos de interés quieren y necesitan. La parte ambiental, la parte social, la parte de gobernancia de la misma compañía, esos indicadores económicos, esos indicadores de la misma gestión de activos que nos permiten apalancar todo lo que es este desarrollo sostenible. Entonces, esto hace que podamos medir, podamos controlar y podamos corregir cualquier desviación que se nos esté generando. Yo creo también que ese desempeño o esa medición lo que nos va a ayudar es a generar a dar prioridades. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cuáles son esas prioridades transformadas o que van a generar transformaciones? ¿Y cuáles de ellas van a tener un relacionamiento con la sociedad? ¿Cuáles van a ser un relacionamiento con la gestión y transformación energética, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser esas respuestas? ¿Cómo vamos a medir nosotros ese aporte frente al cambio climático, la diversificación del negocio? Entonces, la diversificación del negocio nos va a generar ese desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que es importante desde la hoja de ruta definir qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir y para qué lo vamos a medir. Ya con eso, yo creo que vamos a tener bien definido cómo vamos a tener esa excelencia en la compañía. Entonces, es bastante valioso los indicadores. Insisto, deben generarse desde la misma hoja de ruta que vayamos acompañando en el desarrollo de la hoja de ruta acompañado de estos KPIs y KRIs también para el desarrollo sostenible. Como nos estamos rotando, pues creo que me toca a mí. Digamos que a mí esta pregunta me gusta mucho porque creo que es la oportunidad de no solamente mostrar a la industria cómo siempre está buscando ganar dinero, esa visión muy mercantilista, sino que ahora una empresa que esté dentro del marco de, digamos, que tenga como su permisa la sostenibilidad tiene que pensar un poco más allá. Entonces, yo estuve haciendo alguna revisión de qué es lo que se está haciendo a nivel mundial y me conseguí con el caso Europa. Europa tiene ahora mismo y que me corrija el profesor Roberto, está implementando la norma europea SGE21, se llama Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable. Aun cuando no voy a, los voy a comentar al final los indicadores, pero quiero darle relevancia a esta norma. Hoy día, decía Luigi, no es obligatorio, o sea, no te están obligando a ti como organización a contar con un sistema de gestión ética y socialmente responsable, quizás orientado en términos de los ODS. Yo tuve la oportunidad de leerme la norma y me conseguí que, bueno, es la verdad bastante sencilla, creo que Fordumi es bastante manejable, digamos que presenta niveles de madurez interesantes y de alguna manera te permite abordar todos, todas las empresas con diversos sectores, o sea, y con diversos niveles de madurez, porque ciertamente cuando tú tienes un nivel de madurez bajo en términos de sostenibilidad, pues no puede ser comparable a otras organizaciones, entonces, digamos que esta norma de alguna manera te permite tener indicadores que efectivamente te permitan medir cosas que a veces no es tan fácil medir. Uno pudiese pensar en indicadores como transformación digital, porque eso ya sabemos que impacta muchísimo en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, yo pensaría un poco en medir huella de carbón, que es esto, yo creo que todas las organizaciones, de hecho, esto sí que se obliga en muchos lugares del mundo, y tú tienes que verificar cuál es tu huella de carbón, y así otros indicadores que son relevantes que decía Roberto hace un ratito, que son skateboarders que tienen que ver desde, digamos, extra e intramuros. ¿Por qué? Porque tú tienes que medir que la implantación del sistema de la sostenibilidad como una vertiente importante en tu organización, desde el punto de vista interno, y cuál es la influencia que tiene externamente esa norma. Entonces, yo creo que, digamos, que es bastante importante considerar cuáles son los indicadores, pero tener la visión de que todas las organizaciones, o sea, no se puede alcanzar éxito empresarial si no se crea un entorno sostenible. Y, sin duda, como decía Peter Drucker, y lo dice mucho Luigi en su libro de Excelencia Operacional, si no lo puedo medir, no creo mucho en ello, o sea, si no lo puedo medir no estoy muy de acuerdo con ello. O sea, aquí hay cosas que aunque no son del todo medibles, no son tangibles del todo, van a ser significativas, vamos a tener que colocar indicadores que son importantes para efectivamente verificar en principio si estoy siendo sostenible o no estoy siendo sostenible en mi empresa, pero siempre la idea final es que yo pueda tener un entorno empresarial donde sea importante la gestión ética, la gestión responsable y que dentro del proceso esté acompañado, o sea, sea suficientemente armónico e incluya algunos indicadores que te permitan medir y establecer si estás haciendo una gestión del cambio, si estás haciendo una mejora continua, que apunte hacia una excelencia operacional en tu organización. Gracias, Juan. Otra última pregunta, que es, esta es la pregunta que voy a decir algo muy fuerte, me dicen Luigi, me dicen los directivos, no me vengas con cuento, con PowerPoint y nada, dime cuánto entra la hucha, ¿ok? Dime cuánto entra la hucha, ¿ok? ¿cuánto, de qué manera el desarrollo sostenible hace ahorro? Dime, esto sirve para algo, porque ya cuando uno va, porque un director general, un CEO de X compañía, o un vicepresidente de una eléctrica, cuando yo no les pongo sino tres láminas, tres, 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 y siempre, la última, siempre pongo las pelas, ¿ok? Entonces me dicen, Luigi, dime cuánto me voy a ganar con esto. Entonces, esta pregunta, ¿de qué manera el desarrollo sostenible determina ahorro y beneficios tangibles o intangibles para la compañía? ¿ok? porque esa pregunta me la hacen todito, aquí en España, en Italia, recientemente en Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuánto entra en la hucha? La hucha es el cerdito, ¿cuánto me va a entrar? Yo creo que es importante decir, ¿no? Pues, por ir a cosas quizás concretas, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja, por ejemplo, en el ámbito de la cultura de la organización, ¿cuánto dinero me ahorra tener una buena cultura e integrar bien una cultura en la organización? Bueno, pues, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de un ahorro en costes de coordinación. Es mucho más caro coordinar a una organización que no comparte una cultura que coordinar a una organización con una cultura compartida. Y eso, bueno, un poco desde el punto de vista del sentido común lo vemos, ¿no? Imaginar una empresa con un cierto tamaño que tenga que coordinar a las personas solo desde una visión normativa, ¿no? Desarrollando normas, supervisando, viendo que lo cumplen. Claro, eso es muy caro y a veces poco eficiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también una cultura puede ayudar a generar costes de coordinación dentro de la organización, Y esa parte es importante, ¿no? Tenerla en cuenta, ¿no? Porque te puede ahorrar realmente una parte importante de los costes, ¿no? Y luego yo creo que muchas de las cosas que habéis estado diciendo, ¿no? Hablar de economía circular, etcétera, todo eso genera ahorro de costes, ¿no? Es decir, genera ahorros o al menos es una fuente de ingresos, ¿no? Es decir, puedes acabar, ¿no? Desarrollando otros subproductos que te generan, ¿no? Unos ingresos dentro de la organización, ¿no? Y en definitiva, y lo vinculo con la pregunta anterior, Yo creo que, claro, al final los ahorros, Los costes cuando, y antes que hablábamos, ¿no? De la excelencia empresarial, etcétera, yo creo que hay una cuestión importante, ¿no? que ayuda, ¿no? El integrar una cultura o un plan de desarrollo sostenible y una cultura de desarrollo sostenible y es que te ayuda a gestionar más riesgos, ¿no? Y los riesgos, al final, si no haces una buena gestión de riesgos, en este caso, en ámbitos que quizás eran poco habituales en la empresa, ¿no? Es decir, empresas que gestionen, por ejemplo, riesgos relacionados con los derechos humanos. Es decir, bueno, te puede costar mucho dinero no gestionarlo, o sea, tener una mala relación con la comunidad, ¿no? O generar un impacto negativo en la comunidad cuesta mucho dinero y hay ejemplos, ¿no? De empresas que han tenido que sus costes se han multiplicado por tres, que el tiempo de implantación, ¿no? Y seguramente en eso Diego tendrá mucha más experiencia, ¿no? Es decir, que el coste de implantación de una fábrica o de un proceso, ¿no? Te cuesta el triple de lo que te iba a costar porque no has sido capaz, ¿no? De entender que habían algunos riesgos vinculados, ¿no? Con algunos derechos de las personas, de las comunidades. Entonces yo creo que ahí hay una parte, ¿no? De esa gestión de riesgos abierta, ¿no? A los ámbitos del desarrollo sostenible, ¿no? De una sostenibilidad que también son ahorros en costes, ¿no? Ahorros de manera concreta, ¿no? Yo no tengo la experiencia, ¿no? Pero soy más o menos capaz de imaginar lo que cuesta pues en una industria como por ejemplo el oil and gas que estaba diciendo, ¿no? Que una implantación en un determinado territorio de que en lugar de un año sea tres años. Cuesta mucho dinero, ¿no? Porque son dos años en los que no estás generando ingresos, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero desde el punto de vista de esa hucha que decía Luigi. Y a mí también está muy buena respuesta. ¿Quién va? ¿Diego o Juan? ¿Sí? A ver, Diego, que... Bueno, gracias. Bueno, Juan, gracias. Bueno, yo creo que para determinar el ahorro en los costos de la organización, yo creo que es importante hablar de toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Como lo decía Roberto, desde el momento en que se adquiere un bien hasta la misma, un bien o un servicio hasta la misma implementación. Entonces, yo creo que acá en esta parte de una gestión sostenible es importante tener en cuenta hacer referencia a la integración estratégica y por lo menos y también transparente de los procesos de contratación. Creo que eso, hablando nuevamente de la parte ética, eso también va a generar un ahorro. Y las compañías deben dedicarse también a que socialmente si va a haber un proyecto previamente capacitar a la misma comunidad, ¿sí? Darle la oportunidad de trabajo. Esto lo que va a hacer es que si hay una persona capacitada o por lo menos generando un acompañamiento, pues va a ser mucho más económico para la misma compañía va a generar ahorros que, no sé, traer cinco especialistas de Alemania y pagarles diez veces más de lo que podríamos tener localmente tres personas capacitadas con un especialista de Alemania. Entonces, yo creo que acá debe haber como un balance de eso, dar las oportunidades a las comunidades. también es importante saber cómo se va a gestionar pues esta sostenibilidad y esta cadena de abastecimiento que pues va a generar ahorros en cualquier parte de esta cadena. Los ahorros también, digamos, desde mi punto de vista creo que son ahorros tangibles e intangibles, es decir, un ahorro en la parte ambiental cuando yo estoy haciendo una reutilización del agua, pues eso ya es un ahorro, ¿sí? O sea, como lo mencionaba también Juan, o sea, no todo es dinero sino también hay ahorros que uno puede ver de otra manera, ahorros en la huella de carbono, ahorros en la emisión de CO2, ahorros en la huella hídrica y todo eso va a generar un impacto, ¿sí? Entonces, creo que eso es otra manera de terminar esos ahorros en la organización. Insisto, no todo debe ser dinero sino también cómo esos ahorros se están generando a nuestros entornos. Buena respuesta, Diego. Ok, tan buena como la de Roberto. Adelante, Juan. Vale, fíjate, fíjate un poco con lo que decía ahora mismo Diego. Yo creo que sin ánimo de estigmatizar a las empresas, el fin último de una empresa es generar dinero. Tú buscas generar ingresos. Ahora bien, yo creo que los tres estamos de acuerdo o los cuatro para incluir estamos de acuerdo de que efectivamente en un desarrollo sostenible siempre tendríamos presente como premisa fundamental el labor. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en ello. Entonces, un poco voy a traer un ejemplo a colación de uno de nuestros estudiantes. Él hizo, bueno, ahora mismo lleva una inversión más o menos de unos 600 mil dólares en su organización. y básicamente lo que está haciendo es Energy Management. Por cierto, es una de las clases de nuestro máster en gestión integral de activos, bueno, que también lo dictamos en paralelo con el máster de innovación y el máster de Facility Management. Él está haciendo Energy Management, o sea, él está haciendo gestión de la energía y el ahorro significará en tres años aproximadamente el 20% del retorno sobre la inversión que ha hecho. Es un poco para que se hagan una idea de lo que, si ponemos un indicador de lo que efectivamente se puede ahorrar en dinero considerando aquellos factores que eventualmente están involucrados en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en cualquier organización. Fíjate cosas que pudiésemos nosotros eventualmente digamos, tener un ahorro teniendo un poco de conocimiento en estas áreas. Uno es el que acabo de nombrar, Energy Management. Dos, y creo que acuerdan conmigo Diego y Roberto en eso, que es economía circular. Tres, yo sigo pensando e insisto un poco en potenciar la marca, la importancia que tiene eso, eso es significativo. Cuatro, que quizás no lo hemos comentado mucho, que es la transformación digital de la organización, porque cuando vamos a aplicar efectivamente, digamos, vamos a hacer un desarrollo sostenible sobre la organización, hay que aplicar en paralelo todo lo que tiene que ver con la transformación digital, establecer una hoja de ruta de todos los procesos para efectivamente ser más eficaces, lograr una mejora continua, que a la larga se traduce en ahorros quizás menos tangibles, pero sí ahorros al fin y al cabo. Fíjate, otra cosa que hay que incluir allí, los efectos que pueda tener la cooperación de tener organizaciones similares que eventualmente puedan estar haciendo lo mismo que nosotros y que nosotros podamos aprender de esos procesos. No quiero dejar de lado algo que para nosotros es sumamente importante porque dictamos ese curso en nuestro máster y es cuando tenemos muchos activos, de repente tú tienes una organización que es masiva en activos y entonces tú haces el análisis del ciclo de vida y aquí, mira, me voy a copiar lo que dice Luigi de esta clase en el máster. Si tú tienes en tu organización muchos activos y efectivamente haces un cuidado del ciclo de vida de estos activos, tú pudieses, número uno, hacer lo que dice Roberto, considerar los riesgos que eventualmente tiene el tener claridad en el ciclo de vida de los activos y número dos, el ahorro que eventualmente tendrías. Ahora, recuerdo que hablé con Luigi ahora que vino de Chile que estuvo en el Business Tour y se consiguió con que a una empresa que no voy a nombrar le pueda ahorrar, a ver, corrígeme Luigi, eran 5 millones de euros, 5 millones de euros solamente por hacer las cosas bien, solamente por aplicar ciclo de vida, eso es hacer sostenibilidad, o sea, el hacer gestión de activos de alguna manera implica hacer sostenibilidad, entonces nosotros tenemos que ver todas esas variables y quiero cerrar con algo que ahora que Luigi estuvo en San Francisco nos lo dijo acá en reunión y creo que es bastante importante, que es que quizás el activo más importante que nosotros tenemos en nuestra organización son las personas y yo creo que si tú logras que en la organización haya gente pensando, tú vas a ahorrar muchísimo dinero, entonces la sostenibilidad tiene que ver con la gente que tenemos en la organización y con la gente que está fuera de la organización tal cual lo decía ayer, si tenemos en la organización gente pensando, vamos a tener al final del túnel bastante luz y vamos a poder ahorrar bastante en nuestros procesos y lo vamos a hacer bastante más sostenible. Gracias Luigi. Gracias Juan. Hay una cosa del ciclo de vida que hay un cuello de botella hoy en día que es los compromisos residuales, por ejemplo, cuando hago diseño conceptual, básico, detalle, opero, mantengo y luego retiro un aerogenerador, ¿a dónde lo tiro? ¿a dónde lo voy a tirar? ¿a dónde? El compromiso residual, ahí, el desmantelamiento, ¿ok? ¿qué voy a hacer con él? Y ese problema está a nivel global ahorita, mundial, ¿qué hago con la con la la fotovoltaica? ¿para dónde me la como? ¿qué hago? Y tienen ese problema ahorita la mayoría de la industria, entonces muy importante. ¿Hay alguna pregunta Paula o yo creo que por el tiempo no, yo creo que debemos dar las gracias a Diego, a Roberto y a Juan por su intervención, pueden escanear el código de barra, ok, para que tengan información y muchísimas gracias, ok, a todos ustedes por estar presentes, es un tema muy interesante que debemos impulsar cada día en las organizaciones. Gracias Diego, gracias Roberto y gracias Juan, ok, cuídense mucho, cuídense a su familia y sigamos adelante, ok, hasta luego, gracias, chao, gracias. Gracias a todos por estar acompañándonos una semana más, el miércoles que viene volvemos con un webinar de nuevo, como lo llevamos haciendo todo el año y para los que no habéis podido asistir o los que quieran volver a repasar el webinar de hoy les dejaremos un correo con la grabación y todas las recomendaciones comentadas hoy. Muchísimas gracias a todos por encontrarnos en un hueco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Puesto a saludarlos, chicos. Chao. 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 Gracias.